¡Hola! ¿Cómo les estamos? Por ahí están muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. El día de hoy amigos, vamos a seguir jugando Ice Scream. Ya vieron que en el video pasado fracasamos, pero esta vez amigos vamos a salvar a Willy. Así que comencemos con el video. Vamos a jugar Ice Scream de nuevo. Yo sé que Willy, o sea, yo sé que no se llama Willy, pero Willy es un gran nombre. O sea, a mí me gusta el nombre de Willy, así que pues le vamos a dejar Willy. Amigos, mi amiguito Willy va a ser salvado por nosotros. No vamos a dejar que este señor, cabeza de chopo, nos derrote de nuevo. No vamos a dejar que vuelva a convertir a Willy en un helado. Eso sí que no lo voy a permitir. ¡Ay no! Eso sí jamás. Así que amigos, ¿dónde está el señor? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí me asusté! ¡Sí me asusté! ¡No puede ser! Es que de repente se aparece amigos, de repente. O sea, bien sobres, mugroso, mugroso. Ok, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. Ok, ok, vamos a poner la cosa aquí. Y vámonos, 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 vámonos a la cafetería inmediatamente, ¿eh? Mira Willy, yo te prometo, Willy, yo te prometo que te vamos a rescatar, Willy. O sea, tú no te preocupes, tú no te preocupes que te vamos a rescatar. ¡Pinky promise, Willy! Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está el mugroso? No sé dónde está el mugroso, pero pues vamos antes de que venga. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¡Ahí viene todo chueco! ¡Ahí viene, amigos! ¡Ay, no, amigos! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, no, no, amigos! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, no, no, no! ¡Ahí no! ¡Mugroso, mugroso! ¡Vete a otro lado! ¡Úscale de aquí! ¡Úscale! ¡No tienes otra cosa que hacer, ¿o qué? Vamos aquí a la máquina. Ok, que no me deja. ¡Ahí viene, viene! ¡Ya se dio cuenta! ¡Ya se dio cuenta! ¡No, no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! 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 ¡Ay no, no, no! ¡Córrele, córrele! ¡Échale la cochinilla! ¡Échale la cochinilla! ¡Corre! ¡Ay no! ¿Por qué se iba gateando? ¿Qué le pasa, viejo? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Mugre cabeza de chopo! ¡Mugre cabeza de chopo! ¡Largo! ¡Largo! Ok, todas abajo Todas abajo funcionó Uno puede hacer las misiones y el viejo este nos está persiguiendo Ok, amigos, vamos A agarrar esta La agarramos, vámonos Correle, correle, correle Vámonos, 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 vámonos Amigos, no nos va a dejar No nos va a comer, eh, ni nada Willy, mira lo que tengo aquí Willy, ¿ves esto que tengo aquí, Willy? Son las llaves, no son las llaves De tu jaula, pero son Unas llaves, Willy, esto es una pista, Willy Vamos a lograrlo, Willy, yo sé que sí, Willy Amigos, ¿dónde está el botón? O sea, es que, ¿dónde está el botón? O sea, no sé dónde Se supone que está el botón ¿Quién es ese señor, amigos? O sea Guardia de seguridad, ¿será él? O sea, ¿él será el guardia de seguridad? ¿O qué será? No sé qué sea, pero, o sea, está Raro que haya un señor También allá en la casa, como que había un señor Igual, lo están buscando No sé la historia del señor Cabeza de Chopo, pero pues Yo supongo que era un guardia o algo así Ay, es ese botón, es ese botón Ok, ok, ok No La regué, amigos La regué, la regué No puede ser Solo tengo un tiro Y si no vale queso Solo tengo un tiro Y si no vale queso Ok, ok, sí Lo logramos Willy Willy Lo logramos, Willy Ok, amigos, lo logramos Lo logramos, lo logramos Ok, ok, vamos a No tiene combustible No puede ser Willy Ya casi te salvo, Willy Ya casi, Willy Tú no te preocupes, Willy Ahorita vas a hacer buenas manos, Willy O sea Ay, llene, llene No, 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 no Córrele, córrele, córrele Ah, mugroso, 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 mugroso Me enoja, me enoja, amigos Me enoja Ok, ok, vamos a meternos a esta cosa Mugroso, mugroso Mugroso, mugroso Ay, llene, llene, llene Ah, 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 ah Mugroso, mugroso Vente, salte, salte, salte No pasa nada No, amigos Voy a tener que dejar que me mate En serio Podemos ver como el bote de gasolina Estaba enfrente mío Pero como estoy bien ciega No lo vi Mate Y pasaba un anuncio No sé por qué A ver, ¿qué es esto? Déjale, escribo aquí Caca Caca Ay, ¿qué le pasaba, verdad? Me comió No, no puede ser Me comió No, no ¿Cómo que ahora se encuentra a nueve metros? No puede ser Me dejé matar por nada O sea, vale queso, amigos Vale queso Me dejé matar por nada Hombre, señor Me caí en gordo Me caí en gordo Se cree mucho Se cree mucho La verdad que sí Ay, no, amigos Nada más se está molestando Nada más se está molestando Es que nada más se la pasa molestando O sea, ¿qué le pasa? No tiene otra cosa que hacer ¿O qué, señor? Ya basta Ya basta Deje de estar molestando O sea, déjeme ser feliz ¿Por qué no me deja ser feliz? Estoy buscando la basura A ver Ya basta, señor Déjeme en paz No manche O sea, muy recasé el chopo ¿Qué se cree? Muy recasé el chopo Me caí en gordo Me caí en gordo Ok, amigos A ver Vamos a dejar que se vaya para allá Y vamos a buscar en esa basura que me falta Para encontrar el código Para abrir la caja registradora No sé qué va a pasar Si abro la caja ¡Oh! Si abro la caja registradora Voy a poder usar la moneda Y así voy a poder Abrir la máquina de sodas ¡Woohoo! Ya estoy conectando todo, amigo Ya estoy conectando todo Ok, ahí viene Ahí viene ¿Qué le pasa? O sea, morré calza de chopo Me caí bien gordo Me caí bien gordo Falta checar la basura que hay Para checar el código Nada, es que este viejo Este viejo No se va No se va ¡Váyase! ¡Váyase! Ok, ok Ya me dio el código 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 Ok, 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 ok Registradora Vamos a agarrar la moneda Ok, ok, ok Ay, no, no, no Ahí viene Ahí viene ¡Se escucha esa música! Ok, amigos Ya tenemos una moneda Para ir a la máquina Amigos, ya estoy Estamos así Así de rescatar a Willy Willy Tú no te preocupes Tú no te preocupes Que aquí estamos, eh Para salvarte Tengo una moneda Que nos va a servir Ok, vamos a ver ¿Qué me van a dar? Me van a dar un regalo No sé qué Pero bueno, a ver Al parecer esta pistola Que nos encontramos No sirvió para nada No sirvió para nada, amigos Así que vale queso La pistola esa Con la cual Arriesgué mi vida No sirve para nada Mira, Willy Willy Mira lo que me dieron Willy O sea, me dieron una A ver si le disparo ¿Por qué le disparaba? ¿Verdad? Pobre Willy Ok, amigos Vamos a ver Vamos a buscar Ahora la tarjeta Vamos hacia una oficina Por acá ¿Dónde está? Igual si se me atraviesa El mugre cabeza de Chopo Yo sí le disparo, eh Yo sí le disparo Ok, que no se me atraviese Porque le disparo Órale Órale ¡Ah! 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 ¡Amigos! ¡Órale! 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 Amigos, no sabía que podía hacer esto Con esta pistola Me siento muy feliz Me siento muy feliz La verdad que sí, amigos La verdad, valió la pena Valió la pena Haber arriesgado mi vida Por esta pistola Amigos Me siento muy feliz ¿Cómo se llamaba la de ahí? Creo que era Emily Ay, amigos No, no quiero soltar la pistola No la quiero soltar Porque pues sí le quería disparar de nuevo Pero bueno, amigos Ya, vamos a Vamos ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Ya! Se enojó porque le disparé Pero se lo merecía Nada más Nos queda una vida, Willy Ok, Willy No te preocupes Nomás ocupamos una vida, Willy Ya no pasa nada No pasa nada, Willy No pasa nada Amigos, ¿dónde está Emily? No, que hasta acá está Se cayó Que se cayó Vámonos Vámonos a la cafetería ¡A la cafetería, chicos! ¡A la cafetería! Ya estamos a nada De rescatarte ¿Ok? ¡Ay, no! Ahí viene Ahí viene No, no, no Ahí viene Ahí viene Ahí viene No, 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 amigos No, no, no Ahí viene Ahí viene Ahí viene, amigos No, no, no Me cae bien gordo Me cae bien gordo Ahí con su pata toda chueca Me cae bien gordo Ok, amigos Vamos, vamos Córrele, córrele, córrele Córrele Echa la cochinilla Echa la cochinilla, amigos Echa la cochinilla No vamos a dejar que nos venza, ¿eh? Que no vamos a dejar que nos venza Que no, que no, que no, que no Échale aquí ¿Cómo que no era? ¿Cómo que no era la correcta? No, ¿cómo que no era la correcta? ¡No, amigos! ¡Era Sofía! ¡Era Sofía! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! No, no puede ser Es como que era Sofía No, no, no ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Era Sofía, amigos! ¡No, no, 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 amigos, amigos, amigos! ¡Era Sofía! O sea, amigos ¡Era Sofía, amigos! ¡No, no, no puede ser! Porque no puedo hacer nada bien ¡No! Ahora vamos de regreso ¡Vamos de regreso! ¡Vamos de regreso Con Sofía! ¡Ay, no! ¡Willy! ¡Willy, me equivoqué! ¡Willy, me equivoqué! ¡Tarjeta, Willy! ¡Ay, no! No sé por qué me dejan esta misión a mí Pero bueno, ven Vamos, 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 vamos Ok, amigos Aquí está la de Sofía Ya traemos a Sofía ¡Ahora sí traigo la correcta, Willy! Ok, ahí está la de Ok, ok, ok Oh, aquí hay una cosa Hay una cosa No sé qué sea Pero vámonos Vamos por acá Ok, amigos Que no venga Que no venga el mugroso ¡Ay, qué onda! ¿Qué pasó? No, no, no ¿Por qué hizo ruido de esa manera? ¿Por qué hizo ruido de esa manera? No, porque hizo ruido de esa manera ¿Por qué hace ruido? ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Ok, amigos Todavía me queda Una vida, amigos Me queda una vida Este Pensé que ya se me habían acabado Todas las vidas Entonces, pues sí, amigos A ver, amigos Ya No hay que desaprovechar esta vida, amigos O sea Hay que rescatar a Willy Hay que rescatar a Willy, amigos Que sí, que sí, que sí Willy ¡Willy! ¡Tengo una llave, Willy! Ok, Willy No te preocupes, Willy Yo te voy a salvar, ¿eh? 2.35 ¿Dónde está el 2.35? A ver, vamos a ver ¿Dónde está el 2.35? Por acá Ok, aquí está Aquí está, aquí está, amigos Aquí está Ok, ok Con que no venga Con que no venga el mugroso, amigos Porque si no vale caso Esta no es la gasolina, amigos No, no es la gasolina ¡Ay, no! ¡Llena, llena! ¡Ah! 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 Amigos No, se me sale el corazón ¡Se me sale el corazón! Ok, ok, ok Solo nos queda una vida, chicos Solo nos queda una vida Entonces, pues Pues sí A ver Solo nos queda una vida Ay, mira, hice mis ruedas No, no, no Diosito, Diosito No, 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 no Puede ser No, no, no Nos queda una vida ¡No! ¡No! Que no, 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 no Ya había ganado Ok, son 10.24 de la noche, amigos Ahorita yo voy a jugar de nuevo Yo no me voy a parar de aquí Hasta ganarle a ese mugre de cabeza de chopo Que no, que no, que no Ya me enojé O sea, ya me enojé Lo bueno es que ya me aprendí Ya me aprendí de memoria Pues casi todo lo que tenemos que hacer Entonces, pues bueno Pues bueno, amigos A ver Y esta vez Yo te voy a salvarte Lo prometo que sí, Willy ¿Ok? Amigos, primero que nada Vamos hacia ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me da coraje! ¡Me da coraje! No voy a dejar ahora Sí que nos maten Viene Ya venía Ya venía a matarme Mira Mira, mira Mugre de cabeza de chopo Mugre de cabeza de chopo ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Mugroso, mugroso ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene O sea, ¿qué te crees? ¿Queriéndome matar? No, no, no ¡Mangos! ¡Mangos! Mugroso, mugroso Me cae bien gordo, amigos ¿Qué es eso? ¡Ah, no! ¡Es una paleta! ¡Es una paleta! Yo pensé que era un chopo No, es una paleta Yo sé que te he dicho esto Muchas veces, Willy Yo lo sé, Willy Pero mira Ahora sí te voy a rescatar Te lo prometo que sí, Willy ¿Ok? La milésima vez Es la vencida ¿Ok? ¿Ok? Vamos, vamos, Willy Vamos, Willy Que sí se puede Que sí se puede Que sí, que sí ¿Ok? ¿Ok? A ver, amigos Ok, amigos Vamos a... Ay, mira, ahí viene Ahí viene O sea, ¿qué se cree? O sea, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Mugroso, mugroso, mugroso ¡Mugroso! Vámonos, vámonos, vámonos Viene Ahí viene Es que mugroso Mugroso, mugroso Si le pego, ¿qué pasa, amigos? No pasa nada Se murió Eso le pasa Eso le pasa por malvado Siguiente turno, Emily Ok, vamos por Emily Vamos por Emily Vámonos, vámonos, vámonos Córrele, Emily ¡Córrele, Emily! A la cafetería Ahí viene Ahí viene Que es que tú no Tú no O sea, no, no, no Amigos, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Cómo le hace, amigos? No, 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 no Ahorita te rescatamos, Willy Ok, vámonos, vámonos, vámonos Ok, vámonos Vámonos por arriba Vámonos por arriba Porque la vez pasada por acá Me mató el viejo pedorro este Tenemos la llave del 235, Willy Ya tenemos la llave del 235 Ok, amigos, tenemos que encontrar la gasolina Que al parecer la gasolina estaba acá con este ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabeza de chopo? Nada más me está molestando Nada más me está molestando Acá está, acá está, acá está la gasolina Acá está, agárrala, agárrala, agárrala Vámonos, vámonos, vámonos ¡Córrele, córrele, córrele! Ok, amigos, todo este tiempo la gasolina estuvo ahí Y yo no la encontraba Vale queso, vale queso, vale queso Tengo gasolina, Willy ¿Dónde se le echa? No me deja echarlo Ya vi Ya vi, ya vi, ya vi, amigos Que tenemos que ir primero a la casetería Tenemos que ir a la cafetería Me dijeron que por acá Por acá, amigos Hay un engrasante Para, pues, engrasar esta cosa Miren, sí, aquí está Aquí, sí, sí, deje aquí Ok, ok ¡Ay, no, no, ahí viene! ¡No, no, no, ahí viene! ¡No, no, no, no! ¡Santo cielo! ¡Ah! ¡Mograsa, mograsa, mograsa! Me da coraje Me da coraje Willy, vamos Vamos, vamos ¡Córrele, córrele, córrele! Antes de que este nos vea Antes de que nos vea Y valga el queso Ok, ok, amigos Ok, ok, ok Por acá se supone Está una gasolinera secreta Sí, miren, amigos ¡Oh! Aquí hay un parque, amigos Miren, hay un cochinillo Está más padre este parque Secreto Cuando salve a Willy Voy a traerlo para acá Voy a traerlo para acá Para que juguemos Cuando salva a Willy Ok Willy, aquí vamos a venir a jugar Cuando te salve Ok Este, a ver Vámonos por acá Vamos por la cosa esa De la gasolina Para llenarla Que no venga el mugroso Que no venga el mugroso Porque lo de repente viene De repente viene Y nada más anda molestando Y así A ver, vamos a llenarlo de gasolina Vamos a llenarlo de gasolina ¡Llénate, llénate, llénate! ¡Vamos Willy, vamos! ¡Vamos Willy, vamos! ¡Vamos Willy, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que te vamos a salvar! ¡Que te vamos a salvar! Todos digan conmigo ¡Que te vamos a salvar! Ok, amigos Vamos a salvar a Willy Willy, mira lo que tengo Willy Willy, ya tengo una gasolina Willy Y ya Está llena Willy O sea, Willy Estamos a nada de salvarte Willy O sea, tú no te preocupes Ok, amigos Ya la estoy llenando ¡Ya la estoy llenando! ¡Ah! Ah, ya, amigos Ya está lleno Ya está lleno ¡Ay, miren, amigos! Por primera vez Por primera vez me veo Por primera vez me veo Por primera vez Me veo como soy ¿Cuál se supone que es, amigos? Si lo atropelló Si lo atropelló, amigos ¿Qué pasa si lo atropelló? A ver, vamos a atropellarlo ¡Vale! Han golpeado ¡Ja, ja, ja, ja! Lo atropellaba ¡Ja, ja, ja! Ya me trabó por andarlo atropellando, amigos Es que no sé cuál se supone que es su garage Ok, amigos Creo que es aquí A ver, amigos Esto Ok Ok, amigos Ok, 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 ok ¡Ay, no! Ahí viene el mugroso ¡El mugroso ya se dio cuenta! ¡El mugroso ya se dio cuenta! ¿Dónde está? Dame esto de volar De volón pingpón De volón pingpón, amigos De volón pingpón Vamos, ahora sí Ahora sí, amigos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya valiste Ya valiste, cabeza de chopo Ya valiste Que ya valiste Ok, amigos Me siento feliz, amigos Me siento muy feliz Me siento feliz Me siento feliz Ok, 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 ok Ok, nos vamos a rompernos ¡Híjole! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo que me ha capturado? ¿Cómo que me ha capturado? No me puede capturar Si ni siquiera estaba Ni siquiera estaba ¡Ah! ¡Híjole! Es que eso no se vale O sea, ¿cómo me va a capturar? No, 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 no Eso no se vale Eso no se vale, ¿eh? Que eso no se vale Es una trampa Eso es trampa Trampa Willy ¿Te están haciendo trampa, Willy? Estamos a nada de derrotar A ese muro que a ese chopo O sea, ya siento el triunfo, amigos Ya siento el triunfo O sea, hay que encontrar su garaje ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada más Déjame que lo encuentre Déjame que lo encuentre Ahora sí Ahora sí Ya valiste queso Ya valiste queso Corrale, correle Ay, no, amigos Ahí está Ahí está Ahí viene No, 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 no Ven Ven Ay, ni que fuera un perro, ¿verdad? Ey Ven Se quedó trabado Se quedó trabado ¿Qué onda? Se quedó trabado ¿Qué, amigos? No sé qué está pasando Se quedó como en shock Se quedó en shock Porque vio que lo logré Ok, ok, ok Bueno, o sea, si me vengo por este lado ¿Qué pasa? O sea, si me vengo por este lado ¿Qué pasa? ¿No puede pasar o sí? No puede, no puede O sea, amigos ¿Qué onda? Se quedó así No sé qué está pasando Ok, amigos Ok, 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 ok Ok, ok, ok ¿Dónde está? Aquí hay algo Tiene que haber algo Tiene que haber algo, amigos La llave, amigos La llave de la jaula, amigos La llave de la jaula La llave de la jaula, amigos No, no La llave de la jaula La llave de la jaula, amigos La llave de la jaula No manches, no manches No manches La llave de la jaula La llave de la jaula Amigos, no, no Cómo subo Súbete Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Amigos, no manchen, no manchen, no manchen No manchen, amigos Porque no me deja subir Ya me dejó subir, ya me dejó subir Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos, amigos Amigos, 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 amigos Amigos, córrele, córrele Amigos, 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 amigos No manchen, no manchen Amigos, amigos, no manchen Amigos, no manchen Amigos, es la llave de la jaula de Willy Amigos, es la llave de la jaula de Willy Amigos, amigos, córrele, 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 córrele Amigos, 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 amigos Es la jaula de Willy Amigos, ah Ahí está, amigos, el mugroso Ahí está el mugroso, ahí está el mugroso Se quedó trabado, amigos, no sé cómo Se quedó trabado, amigos, se quedó trabado Gracias, Yesito, gracias Amigos, no sé, amigos, ahora yo hack aquí el juego No, no, no sé cómo, qué pasó, amigos Willy, 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 Willy Mira lo que tengo, Willy Willy Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos al barrio Willy, Willy, no manches, Willy Willy, Willy, Willy Ya tengo la llave, Willy Willy Willy, Willy, te acabo de liberar, Willy No manches, no manches, no manches, Willy Willy, ¿estás bien? ¿Estás bien, amigos? No, no, no manches, no manches, Willy Willy Se aventó, Willy Ay, no, 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 amigos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se fue Ya se fue, amigos, cerramos a Willy ¡Willy! ¡Amigos! ¡Y se llevó una licuadora! ¡Amigos! No sé por qué se llevó una licuadora Pero... Juego completado Juego completado, continuadas Juego completado Juego que te apagó ¡Amigos! ¡Lo logramos! ¡Y tenemos una licuadora! Estoy feliz, amigos Salvamos a Willy, amigos Salvamos a Willy Y tenemos una licuadora Amigos, estoy muy feliz Estoy muy feliz, amigos, no manchen Salvamos a Willy, amigos Salvamos a Willy, amigos, salvamos a ¡Lo logramos! Saludos de YouTube Saludos a Matías Guzmán Trejo Saludos Y también saludos a Lucía Jimena Leal Saludos Saludos de Instagram Saludos a Fernanda Valdés Saludos, Fernanda Y saludos a Alexander Izquierdo Saludos Ya sabes que si tú quieres un saludo en el próximo video Puedes seguirme aquí en YouTube y comentar Oye, Melissa, yo quiero un saludo Y también seguirme en mi Instagram y mandarle un mensaje de que quieres un saludo Amigos, no manchen, amigos Amigos Y este fue el gran logro del día, amigos Amigos Hay un Ice Cream 2 Entonces, pues si quieren que lo juguemos Denle like, amigos Y bueno, amigos Espero en verdad les haya gustado muchísimo este video Si les gustó, ya saben que me pueden ayudar con un bonito like Suscribiéndose aquí a la gente Síguiéndome en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí, amigos Vayan a seguirme por Instagram Ahí siempre estoy subiendo muchas historias Y pues nos vemos en el otro video Los quiero mucho con mi corazón Y así ¡Adiós! Salvamos a Willy Salvamos a Willy Salvamos a Willy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!